Se completan los partidores. Largaron el premio Doctor Raúl Buide. Salta en la delantera por dentro el 2. Seat del Amore con ventaja sobre el 11. Ine Gain en la tercera ubicación. Avanza abierto el 12. Costo fijo cuarto por dentro el 5. Mister Lurro descontado de los primeros metros de la competencia en busca de la señal de marcatoria de los 1.200 metros como puntero. Por dentro el 2. Seat del Amore cuerpo de ventaja sobre el 11. Ine Gain en la tercera ubicación. Gana terreno por dentro el 4. Coordinator en la quinta ubicación. Lo hace el 5. Mister Lurro muy agrupado. Los competidores ya están en el codo cortado. En la delantera el 2. Seat del Amore son 3 cuerpos de ventaja sobre el 12. Costo fijo en la tercera ubicación. El 4. Coordinator. Cuarto abierto el 9. Favorite Sunway. En la quinta colocación el 3. Cuarto de cuerpo por dentro. Se arrima el 11. Ine Gain. Los competidores van a pasar por el palo de marcatoria de los 800 metros en la delantera. El 2. Seat del Amore cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 4. Coordinator a su costado exterior lo tiene al 12. Costo fijo del fondo el 9. Favorite Sunway. Recta final de la novena carrera del día. 600 metros para el disco. Como puntero el 2. Seat del Amore saca ventaja sobre el 4. Coordinator. Se lanza abierto el 12. Costo fijo a mitad de cancha. Viene atropellando el 6. Mirame. Menag descuentan ya los últimos 400 metros para el disco. El 2. Seat del Amore en ganancia con ventajas sobre el 4. Coordinator abierto. Viene atropellando el 12. Costo fijo. Muy abierto. Se viene prendiendo el 6. Mirame. Menag. 250 metros finales. Viene dominando levemente la carrera el 12. Costo fijo. Saca ventaja sobre el 2. Abierto el 6. Por dentro hace el 4. 120 metros de carrera. Por dentro el 12. Costo fijo. Resiste la atropellada del 6. Mirame. Menag. Entra fuerte en el final. 50 metros por dentro. El 2. Abierto el 6. Pocos metros. Pasa de largo. Domina en el final el 6. Mirame. Menag. Saca medio pescuezo de ventaja sobre el 12. Costo fijo. Y cruzaron el disco.